22 inviernos, 22 ilusiones, ya son 22, y ayer solo eran 21. No tengo palabras para explicar qué es lo que he sido a lo largo de este tiempo. Herida, mentira, verdad, sátira, estropicio, carátula, entrada, cabida. ¿Qué he sido? Fiel, estúpida, sensata, feliz. Me han dado palabras, abrazos, regalos, mentiras, dolor, caídas, caricias y palos. Me han sangrado las encías, las rodillas y la voz. He roto páginas, fotos y diarios. He odiado, querido y sentido, ahorrado poco, reído mucho y caminado demasiado. No he sido reina de palacios y tampoco lo he ansiado. He cantado más de lo que mis vecinos pueden aguantar. He estudiado más de lo que quería y cuidado menos de lo que debería. Tengo 22 años y no me arrepiento absolutamente de nada. Porque todo ha nacido en la raíz, porque todo ha muerto en mis ramas. No voy a prometerme nada ni a cantarme feliz cumpleaños. De eso ya se encargará mi familia probablemente cuando me preparen ese pastel que es de todo menos sorpresa. De eso ya se encargará la vida. Ojalá lo que me regalen sean promesas verdaderas, que ya no falte ni uno más en esa mesa donde amigos deciden llamarme libertad. Ojalá me regalen presencia y permanencia, pero sin contratos, que me agobian las letras. Y qué ironía. Ojalá me den eso, sonrisas para cuando me falten, chistes para cuando sobren las ganas de llorar. Que me regalen una llamada y un qué tal, que es lo único que me hace falta. Que alguien diga que se va a quedar y vaya y lo haga. ¿De cuántas personas podría decir eso? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos se fueron? ¿Y cuántos se acordarán de que hoy son ya 22? Ni uno menos. Mientras este tiempo fluya, mientras detenga los relojes, mientras calme mis tormentas, mientras vea ese horizonte, seguiré despierta soñando con cometas repletos de futuro infierto. ¿22? Ni uno más. Ojalá sea siempre así, que me digan que pida un deseo y yo me quede en blanco, sin nada que desear. Ojalá esto sea siempre así, y la mesa sea redonda, y las velas sean personas, y yo no tenga que soplar. Ojalá sea siempre así, que me digan que pida un deseo y yo me quede en blanco, sin nada que desear.